Este jueves el régimen de Daniel Ortega confirmó que en Nicaragua el presidente de la República ya no gobierna, únicamente ordena y manda y se mantiene en el poder imponiendo un estado de sitio policial. El despliegue de centenares de policías para reprimir e impedir una manifestación pacífica convocada por los estudiantes universitarios no representa una demostración de fuerza legítima del gobierno, sino una nueva derrota política para el estado de sitio de facto. Porque a pesar de la represión y de las bombas lacrimógenas, a pesar de los balinazos que impactaron a los manifestantes y al reportero de Confidencial Juan Carlos Bou, a pesar de los detenidos y del abuso de la fuerza, la dictadura no logró contener la protesta y la demanda de que se restablezca la autonomía universitaria y que Ortega y Murillo se vayan del poder. No podemos aceptar como normal que se imponga por la fuerza la idea de que hay dos Nicaraguas, una con derechos y la otra sin derechos, prisioneras de la dictadura. Todo el mundo vio hace dos semanas cuando la dictadura organizó una portátil para celebrar el repliegue en un campo deportivo de Masaya, a donde llegó Ortega en un bus rodeado de centenares de policías armados. Y el 19 de julio nuevamente movilizó a decenas de miles de sus partidarios y empleados públicos al acto el 19 de julio en la Plaza de la Fe. En ambos casos, los partidarios de Ortega fueron movilizados utilizando un derroche de recursos del Estado y el despliegue masivo de la policía. Sin embargo, cuando los estudiantes universitarios, cuando los campesinos y los autoconvocados notifican que van a marchar, o incluso cuando las madres de las víctimas de la represión anuncian que celebrarán una misa por sus difuntos, el régimen los reprime y aplasta sus derechos constitucionales. En Nicaragua, reitero, ya no gobierna el presidente de la República, sino el jefe supremo de la Policía Nacional, que también es el jefe de facto de los paramilitares. Esos paramilitares que operan al margen de la ley y que hace un año desataron la fatídica Operación Limpieza, que dejó decenas de muertos en Carazo, Masaya, Managua, Huigalpa y Notega. Aunque ahora el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, alega que en Nicaragua no existen paramilitares. Ortega puede seguir imponiendo el estado de sitio unos meses más y lo único que logrará es acelerar la destrucción del país y de la economía nacional. Pero hay una salida para cortar esta crisis y para que todos podamos vivir en un país con los mismos derechos y es convocar a elecciones generales. Empezando con una reforma al sistema electoral que elimine el control partidario del FSLN y los mecanismos de fraude para convocar a elecciones libres con observación nacional e internacional. Para que en el plazo más corto posible, en el año 2020, se lleven a cabo elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Todas en la misma fecha, para que se exprese la voluntad popular sobre cuál es la salida a esta crisis nacional. Y la única manera de lograr esta reforma electoral es ejerciendo más presión cívica nacional, como lo hicieron los estudiantes. Presión económica de los grandes y medianos empresarios y presión diplomática internacional. Una presión al máximo para obligar al régimen a negociar la reforma política y el adelanto de las elecciones con o sin el dictador Daniel Ortega.